Nos vamos a Piura rápidamente con el doctor Cristian Requena Palacios, él es decano del Colegio Médico de Piura, precisamente estamos hablando de una de las regiones con más casos de dengue y quien acaba de escuchar las críticas que ha hecho el doctor Salazar a la gestión en las regiones. Doctor Requena, muy buenos días. Muy buenos días, Magla Huertas y Fernando Carvalho, muchas gracias por la oportunidad y yo quedo a su disposición. Sí, comparte usted las críticas que ha hecho el doctor Salazar y en cualquier caso, ¿cómo debería o cuál debería ser él la característica que debería tomar en cuenta el gobierno ahora que tiene que evaluar el nombramiento de un sustituto de la señora Gutiérrez en el cargo? De acuerdo con el hecho de que la reforma en salud no ha tenido buenos resultados, que tenemos 27 ministros de salud, uno en cada región, ahora con el tema de la descentralización designados por el gobierno regional, porque no existe una adecuada articulación, no existe un trabajo intersectorial y eso ha hecho que cada uno camine por su lado sin seguir la política nacional establecida en Perú-País Saludable en el 2030. Entonces, no tenemos frutos, no tenemos un resultado adecuado que permita tener una calidad en la atención de salud y los perjudicados, por un lado, son los propios profesionales de la salud y nuestros usuarios de salud que no encuentran una atención adecuada. Se han hecho múltiples intentos a partir del año 2013 con la reforma de salud, que no tenemos una situación de mejora en las inversiones, un mayor financiamiento que se vea reflejado en el accionar. Y lo otro es que necesitamos un ministro o ministra de salud que pueda articular con los sectores, porque eso es lo que ha faltado, liderazgo, articulación, situación que pueda reflejar en una adecuada gestión de salud para el país. ¿Qué es lo que se ha hecho mal en Piura? Yo repito, probablemente muy mal, para que haya ahí las tasas más elevadas de mortalidad, por una parte, pero que por otra parte hayamos sabido sobre hospitales colapsados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en Piura? Responsabilidad compartida, señor Carvalho. Mire, el año pasado, un año electoral en el cual el Colegio Médico advirtió la necesidad de hacer acciones preventivas y promocionales de la salud contra el dengue. Para que no nos suceda lo que sucedió desde la primera semana de enero del 2022, entrar en brote epidémico de dengue. Lamentablemente, nuestras autoridades salientes nada o casi nada hicieron por actuar en temas preventivos, prevención primaria, actuar sobre la triada ecológica. Empezamos el 2023 en brote epidémico y ahí conjugaron múltiples acciones, ¿no? Un tema presupuestal que no dejaron asignado, que no asignaron mayores presupuestos, y la reacción este 2023 ha sido tardía. He sido claro en decir que cuando Piura requirió los aproximadamente 12 millones como un plan de contingencia para el presente año, el gobierno nacional asignó 2.5. Es decir, casi la quinta parte de lo que necesitábamos. Y entre el transcurrir de gestionar un mayor presupuesto y actuar, pues las acciones han sido tardías. En marzo del presente año, cuando nos reunimos con la viceministra de Salud Pública, la Dirección Regional de Salud, y dimos una serie de recomendaciones, nulo caso a ellas. Entonces, tiene que ver mucho también con la capacidad de poder asumir situaciones de recomendaciones de otras instancias y poder congregar cosas a los expertos. De acuerdo. Doctor Requena, bueno, vamos a estar muy pendientes de la decisión. Esperamos que esta tarde, de acuerdo por lo menos a los trascendidos, se pueda conocer el nombre del nuevo ministro de Salud. Y ojalá esta vez se haga una elección mejor que las que hemos tenido, de las personas que se ha escogido para manejar una cartera tan importante y con tan alta rotación. Algo increíble cuando se trata de la vida de los peruanos. Muchísimas gracias. Vamos a los titulares de la media hora y continuamos.